Música Le dan como esa oportunidad de conocer como digamos la parte humana de la universidad y también lo que es la parte en instalaciones. Los pensum, los programas que pueden desarrollar, los intercambios que pueden tener con otras universidades del país o ya sea internacionalmente. Para hablarnos sobre las opciones, sobre el tema de financiación, sobre el tema de inscripción me ha parecido súper interesante. Música Poder relacionarse con otras personas, conocer más de tu carrera, conocer más de la gente. Es una ciudad en miniatura y te inspira más a estudiar. Fue algo que me ayudó a aclarar las ideas y a descubrir muchas cosas de carreras que no conocía ni siquiera. Música 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 Música